La Venda La Venda La Venda Yo le doy su lugar al prudente Al metriche mi atención le pongo Que bonito es tratar con la gente Saber que el tiempo vale oro No me gusta ser la de valiente Pero una traición siempre la cobro Las armas no son para lucirlas Las hicieron para defenderse Al cliente yo le doy lo que pida Hasta va a llevar si lo requiere Pero al que por la espalda me tira En caliente le atino a la frente Junta con el ganado hace daño Prefiero que me druñen las tripas Si a la boca me echo un bocado Es porque corren pie la tortilla Yo prefiero vivir desvelado Que dormir teniendo pesadillas En caliente le atino a la cuenta Maréjate Volvía 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 Gracias por ver el video.